Oye, a ver... Y en la ciudad de Hermosillo Al hipódromo han llegado Vamos a mirar correr A la yegua de pepache A mirarla mejor Compadres antes El pase de Senskama Bolomiana De la lacrana ya sabe Pero al sacar el perico Les gritan están rodeados Era lube judiciales Del Estado El viejo armado Y el comandante le dijo Pásame el dólar doblado Acariciando su escuadra Carlos le dice sereno Mire señor comandante Estamos en mis terrenos Dios es puros sonorense Que no ha conocido el miedo Si quiere le doy el dólar Pero nunca el contenido Y si acaso quiere un paso Venga a dárselo conmigo Y también déme su presión Y quedemos como amigos No te comprometas más El comandante le dijo Pasada del dólar doblado Por último te repito Soy un judicial honrado Y yo no fomento el delito Se percató que por sí Traía un acuerdo de chivo Comenzó a disparar Cayendo varios heridos Mientras que al loco la supe Le dio al comandante un tiro Allá en la internacional Una tronca va volando Mientras que la judicial Tres cuerpos le van dejando Poncho y Carlos en la troca El dólar va desdoblando